¡No inventes! ¿Regalaron 300 Robux? No me lo puedo creer. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shaila, mejor conocida como Shirt Black. Bueno, el día de hoy, como pudieron ver y observar, este juego trata de que nos va a regalar Robux si terminamos el lobby. Y yo, la verdad, tengo muchas dudas de eso. Porque, en serio, yo he visto como fácil 5 videos hablando sobre este juego y que realmente sí da rojo. Entonces, yo como que me quedé con esa espinilla pensando de que sí me va a dar Robux. Yo quiero tener fe, pensar positivo de que está curioso que un juego dé Robux. Pero vamos a seguir a las personas de acá porque se ve que es fácil pasar este lobby. Porque, en serio, está muy curioso de que un juego esté dando y regalando Robux. Porque eso no es normal, no es legal en la plataforma de Roblox. Chicos, aún estoy enferma. Ay, ya no me acuerdo cuál era. A ver, vamos a seguir a este señorcito. Ok, vamos bien. Porque, en serio, yo estoy nerviosa para... Porque, en serio, se me va a dar Robux. Neta que yo me zurro. Ay, se cayó el tonto. Vamos a darle para acá. Vamos a darle para acá. Sí, 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 sí. A ver, es para acá. Sí, vamos con las pelotocinillas. Ándale, casi se mueren ellas. Yo no quiero saltar. Verdaderamente, yo me quedo aquí. Yo los espero. Tárdense a lo que gusten. Pero yo, de verdad, no. Miren, allá atrás, allá enfrente, hay más gente. Allá enfrente hay muchas personas. Y yo, de verdad, tengo dudas a ver si en serio esto da Robux. Porque esto está carijo. Está muy loquito. Y, o sea, este no es el único juego que se supone que da Robux. Como dos más que yo vi que dan Robux. Entonces, yo los vengo aquí a probar con ustedes. Estos dos o tres juegos, no me acuerdo bien cuántos son. Pero creo que sí son más de dos. Que supone que dan Robux. Que yo no estoy nada segura. Yo no los creé. Yo no los averigué. Yo no encontré este motivo por el que da. El siguiente le doy 100 Robux. Ay, tu cola. La verdad, aquí nos vamos a quedar. Porque aquí todos queremos Robux. Le das tus Robux. El chino para acá. Le das los Robux al que se cayó, por favor. Vamos a estar pendientes que le dé los Robux. Porque él mismo lo dijo. Porque ya hay gente. No vaya a ser esa mamugrosita sorpresa que nos da. Ay, no. Nadie se apresura. Yo quiero mis Robux. Quiero comprobar si es verdad que esto da Robux. Si diera, ¿cuántos se imaginan? Porque ahí en el emoticón, en el S, dice de que 5 millones de Robux. Pero no creo. Yo digo que da como unos 10. A lo mejor. Ay, alguien dijo. ¿Eres la youtuber? Oh, mi reina. Ah, alguien ya pasó. Oh my god. En serio yo me tiraría si esto no fuera de jugar por Robux. En serio. Chiquillos, tírense, tírense. Es para un video. Queremos comprobar si esto es falso o verdad. Ya somos Jimmy. Ya somos Jimmy probando las cosas que es verdad. Así que pongámoslo a prueba. Ay, yo amo a ese señor. Amo que siempre ande desmintiendo cosas. Porque en serio yo estoy ahí como pendeja pensando que eso sí funciona. Ay, la chiquilla casi lo hace. Y yo como que, ¿qué? Denle, denle, denle. Tú, el papata. ¿En serio crees que tu plan funcionará? Pues no, tonto. ¿Yo por qué? Oigan, y esta morrita anda parpadeando. En serio yo no me quiero arriesgar. O sea, yo ya quiero ir a probar más juegos. Pero yo ya quiero saber. Parpadea. Hola, mamacita. Denle. No, neta que me voy. Neta que yo vi fácil cómo lo hizo para enfrente. No, yo ya iba hasta por allá. Qué coraje, en serio. Ah, mira, este chulo. Dice izquierda. Sí, y era derecha. O sea, qué bárbaro. Entonces, ¿de qué? Izquierda, denle a izquierda. No, dale tú. Dale tú a ver si muy en serio de que era la izquierda. Pues no. Fue a la derecha, se dieron cuenta que es un tramposo. Así al paso que vamos, nadie va a conseguir sus robux. Mínimo sus tres robux nadie lo va a conseguir. Por tramposos. Ay, por tramposos. Por lentos. Por olvidadizos. Porque yo me incluyo de todo eso. Ay, no, 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 no. Qué cosas. Ya. No inventé. Ya nos falta como que la mitad ya. Denle, yo los veo. Yo los grabo. Ay, esa voz tan fea que dice. ¡Sharro! No, 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 corazón. Yo no. Eh, 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 eh. Ay, ya casi, vamos. Ya casi, vean. Ya, 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 ya. Ya casi. Ya casi, ya casi. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Eso, eso. Ya se están muriendo las gente, pero yo no quiero que se muera. Ay, no ese pelotocino. Pobrecillo, la verdad. Vean, ya casi falta nada para llegar a la final. Y ver si realmente que nos regalan algo. Ok, ya estamos más cerca de la final. Y vamos a ver si conseguimos esos apreciados robos que dice la pantallita de que tendremos un obsequio, una sorpresa al final del lobby. Yo no me quiero mentar, yo no me quiero mentar. Dele, dele. Yo sé que ustedes son muy listos. Yo no sé, pero vieron como él se iba acercando por aquí, por aquí. Y de la nada, pues, no se rompió el peldaño y la libró. Yo quiero saber si eso se puede o de plano tuvo suerte. Yo la verdad quiero sobrevivir. Quiero sobrevivir y quiero llegar a la final para ver si realmente esto es verdad. Porque, en serio, aquí les voy a añadir, no sé si cuándo les he añadido el video, pero de que una tipa lo hizo. Yo lo vi en TikTok y yo dije, ¿qué? Yo lo tengo que probar. Yo lo tengo que probar en un video. Ay, en serio, yo tengo unas ganas de aventarme, pero neta que no me atrevo. Esta adrenalina que neta quiero, pero en mi zona de confort. Lo siento. Oigan, solamente les vengo tantito a avisar en lo que esta gente quiere pasar. Ay, ya. Pues de que próximamente ya voy a hacer o empezar a hacer videos con mi cara. O sea, cortito. No voy a dejar de completo el Roblox, claramente no. Pero van a ver como mis videos se relacionan con Roblox, ¿sabes? O sea, no voy a dejar de ser Shavlox, porque yo jamás re... Ya quedamos cinco sobrevivientes. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco sobrevivientes. Ey, ¿se imaginan que todo esto sea recto? O sea, de que hasta el final, desde no sé dónde, ha sido todo recto. O sea, desde ahí... Neta que me quiero arriesgar, pero ya ha pasado mucho el video y todavía no hemos sabido si vamos a obtener los Roblox o net. Ya hice mucho. Eh, eh, eh. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Sé que falto yo, pero no lo voy a hacer. Todo menos eso. Podrán hablar en francés si gustas, pero todo eso no. But you, comment, saba. Ay, todos diciendo, zafo, zafo. Le toca. Le voy a decir a Kenia. A la de la gorra. Voy a ponerle que a Ross no le ha tocado. A mí ya, a Ross no le ha tocado. A Ross no le ha tocado. Y a mí tampoco, pero... Necesito que yo siento, presiento que la de enfrente. Siento que de aquí para enfrente ya son todas del lado izquierdo. Todas, todas, todos los peldaños de izquierdo son todas. Presiento. Tuve que haber tenido mejor... Convencí a Ross. ¡No! Yo les dije, yo les dije, ya salté. ¡No! Yo les dije que son de aquí para enfrente. Son todas las de la izquierda. ¿Sí o no? Se murió, sí. Perdóname, Ross. No fue mi intención. Hubiera saltado yo, pero no tenía claro si en serio era el del izquierdo. No, no sé. Yo les dije, siento que son todos los peldaños del lado izquierdo. En serio que todos. Voy a intentar otro, si no, me salgo. ¡Ahí está! Yo les dije. Yo les dije. ¡Ah! Yo les dije que eran todos los izquierdos. ¡No! ¿Vieron que me morí? De todas formas, este video está mal comprobado. O sea, esto del juego, en serio, no es verdad. O sea, se sabe que este juego realmente no da Robux. Porque ya me puse a ver los comentarios. Me empecé a hablar con unas personas que ya lograron entrar hasta allá. Lo último. Y dijeron que no. Que no da Robux. Que en serio, esto es como... Faso engañoso. O sea, solamente es la portadita así. Pero de que al final solamente te da como efectos especiales simplemente. O sea, no te dan nada que te diga en Robux. No. Entonces solamente ni lo jueguen. O sea, no pierdan su tiempo. Y bueno, y si ya nada más que decir. Si nada más que concluir. Si nada más que ya afirmar que este juego no da Robux. Pues los veo en un próximo video. Si quieren que desmienta, desmienta otros juegos que se suponen que dan Robux. O alguna cosa que ustedes digan. Desmiéntelo, por favor. Díganme en los comentarios. Díganme en los comentarios. Porque yo en serio, yo encantada. A mí me encantó saber que este juego... No estoy perdiendo mucho mi tiempo. Pude haber perdido más. Este tipo está en mi cara todo el rato. Perdí 20 minutos de mi vida. Pero no fueron nada. Porque en serio, el comprobarlo estuvo satisfecho en mi corazón. Bueno, los veo en un próximo video. Bye.